Ahí estamos, ahí estamos mis racitas, saluditos de parte del Titi, Tigre 13 y mi pequeña traviesa de puro Jalitos. Saludos a todos los de Denver, a Luisón, a Jorge, Jorge de la Torre, a Luisón, a Trino, y ahí que les son Trino, René. Siempre me faltaba René, ya ven ahí una disculpa, René, René, saludazo René, hasta Denver, Colorado. Gracias siempre por apoyar nuestros canales, al Triste Junior en Kervi, Texas, saluditos, gracias a Rulas Jalos, a Huicho. Los queremos invitar también a la página del Tigre 13 en YouTube, Tigre 13 de Jalos, mi pequeña traviesa Rosy Díaz. Y los queremos invitar en el Facebook, Pescando con Rulas. Pescando con Rulas Jalos, en el Facebook, ahí lo va a encontrar, y en el YouTube, Rulas Jalos, el pescador de la bahía. Sígalo en el YouTube y Facebook, él hace buenos contenidos ahí pescando, ojalá que se han desagrado todos sus videos. Los invitamos para que los vean. Suscríbase, de like, comparta los videos también de él, y de todos. Pues ya acabamos de grabar, ahora sí estamos mandando saludos para todos, eh. Saludos para Juan, Juan Rojas y su familia, hasta Petaluma. Petaluma. Pariente, ¿cómo andamos? Es todo, ya está frío, ¿verdad? Está frío. Días calientes, días fríos, no saben ni qué aquí. Por eso nos ponemos roncos. Ahí está, Pariente, de gusto saludarlo. Miren aquí los celotitos. Vamos a hacer un pequeño video para saludar a todos, a todos, a todos nuestros seguidores. Salvador Luprecio, también. Carlos Alcalá. No sé, no me acuerdo qué me dijo, que los lecheros saben de dónde, me dijo. Necesito ver el otro celular y no lo traigo, una disculpa, pero saludos para ti, para todos los lecheros. Saludos a Jesús Gómez. Así está, miren, nomás voy a agarrar un poquito, porque ahora no hay mucha gente, porque le tienen miedo al agua. Saluditos, saluditos. Los elotes, los elotes, ¿ya están listos o qué? Buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos, ¿qué? ¿Va a comprar elotes o qué? Sí. Está bien, está bien, apenas. Órale, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Ahí está David Alejandro, también. David Alejandro ya está rompiendo récords en nuestros videos. El paña se acabó también, miren, es que, no, es que empezó el frío ahorita, bien duro y, pues la gente, la gente se esconde, ya no quiere salir. No sé si vaya a haber castillo, pero ahorita más, miren, está más nublado. Y luego está más oscura, ¿ahora qué pasó? ¿Cortaron la luz o qué? Saluditos a nuestro amigo Venancio, a todos los de la Ciudad de México, a todos. A todos los que nos saludan siempre, saluditos. Todos los que creen que ven nuestros videos siempre. ¿Saben qué van a hacer aquí? Aguas, ya me vio la señora. Aguas, Venancio, voy a grabar a Rubén. Escóndanse porque ahí voy. Ese Rubén. Aguas, aguas, que ahí voy. Aguas, que ahí voy. ¿Qué dices, Lolo? Corre, ¿ah? Saludazos, Rubén. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí trabajando, amiga. Es todo. Hay que atender bien a la gente, ¿ah? Claro, claro. Es todo, Rubén. Saludazos, cuídense mucho. Buenas noches a todos. El que no sepa atender, que se me quita de comer. Ándele. Ahí estamos, Rubén. Gusto saludarte siempre. Dios le bendiga. Échale ganas. Está ocupado ahora. Otro día llegamos con ustedes ocupados. Porque está bien ocupado, ya le digo, gente. Pues miren, está bien oscura ahora. Yo no sé qué pasó. La verdad no sé. Yo veo bien oscuras. ¿Qué pasó, Ángel? La luz, cada uno enciende. Ah, que cada uno enciende las luces. ¿Y cuándo empiezan a encenderlas? No grite, tigre, que aquí afuera hay misa y usted le hable, ¿sí? Sí. 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 Es que si lo trae el otro teléfono, no lo traigo. Yo no tengo miedo ya cuando caminar y dar mensaje, ver los mensajes que nos mandan. Ya tengo miedo de caerme, tengo miedo de caerme. Ojalá que me entiendan. Por eso aquí nomás a veces digo los que me acuerdo. Pero gracias a todos, a todos los que viven nuestro video siempre. Gracias, agradecido con cada uno de ustedes. Hola. ¿Van a mandar saludos? ¿Qué están comiendo? ¿Hamburguesa? Ad-Docs. Aquí andamos bien chidos. Ahí andamos bien chidos, ¿verdad? Saludos a mi tío Cali y a Juan. Ahí está. Juan Rojas. ¿O a Juan Rojas? ¿Usted es familia? Ah, mire. Ahí está Juan, tu familia. Saludos para ti. Hasta Petaluma. Espérame, estoy grabando. Eche. Espérate que estaba grabando, me agarran por la espalda. Me estantean estos camaradas. No, pues gracias, eh. Gusto conocerlos. Saludos a todas las familias rojas de Petaluma. Ah, sí, ya la conocí el otro día. Sí. Ándele, pues, gracias, gracias. ¿A las hamburguesas de edad? ¿A las hamburguesas? No, está bien, está bien. Ándele. Provecho, provecho a todos. Si gusta saludarlos, eh. Ándele, gracias, buenas noches. Hasta luego. Ahí está Juan, Juan Rojas, tu familia. Ahí está, saludazos. Puro Petaluma. Puro Petaluma, ya dijo. Ahí estamos. No se olvide de darle like, eh. Comenten. Ándale. Apóyenos, apóyenos. Un saludo para Memphis. Ahí está, gracias. Apóyenos, apóyenos, que queremos ser famosos un día. ¡Ese, mi chava! ¿Cómo andamos? Ya me tocó verte otra vez. Sí, ¿cómo estás, tu esposa? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues no sé, no, no, no nos han dicho nada. ¿Y estás acusado? A ver con quién nos vamos. ¿Está lejos? ¿Está para algún churro para vos? A ver a quién le pegamos a Vicente, a ver si, a ver si viene por nosotros. Ey, órale pues. Ahí estamos, hay gusto saludarlos otra vez de nuevo. Buenas noches. Ahí estamos, saluditos. Cuídense. Ey. Ahí está, ahí está Chava, Chava. Chava, la vaca de su esposa. Saluditos para ellos. Ya nos vamos a grabar un poquito, eh, porque ya. Ahí estamos. El Miguel me anda saludando y me abraza por la espalda. Me detiene con toda la cabra. No me deja ni voltear, les digo. Es el primo, se dijo de Miguel. Le dio gusto verme. Pero no me dan chance de voltearme. Ahí está, otro pequeño video para ustedes. Siempre lo hacemos de todo corazón. Pero acuérdense de nosotros también. Ahí les pedimos, hombre. Muchas veces no queremos ir a nada, pero acuérdense, acuérdense que acá estamos. Ahí está, pues. ¿Cómo dice? Me voy y me fui. Bye, adiós. Ti, ti, tigre trece. Y pequeña traviesa de puro calitos. Ahora está medio raro el día. Está muy raro, eh. Oscuras. No hay gente. Es que va a llover. Miren, miren la lluvia. Hoy se me hace más extraño todo, miren. Les voy a grabar para que después no digan que le miento. Miren. ¿Cómo está? A lo mejor ahora no va a haber castillo, no sé. Pero el agua, como que ahí viene. Pero todavía, fíjense que hay unas noches que ha estado así. Y cuando menos acuérdense, el viento se la lleva. No llueve. El otro día lluvió de milagro, pero. Ahí se ve el agua, ahí se ve. ¿Y ustedes ven que no hay gente ahora? Pues ni modo, así pasa. Así son las fiestas de agosto en Jalosotitlán, Jalisco. ¿Solitos? Ahí está, pues. Un pequeño video para ustedes, nomás para que vean cómo está. Si está bueno al rato grabamos otro, si no, pues no. Porque la gente está dormida, creo. Está haciendo frío, está haciendo frío, frío. Y la garganta nos duele. Adiós a todos, gracias siempre por el apoyo. Tigre 13, pequeña traviesa.